¿Están presentes en esta tarde? Hola, ¿cuál es tu nombre y que auto traes? Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Castillo Martínez y traigo un Dart Versión E 1989 Versión Negro Mate ¿De qué club eres? Acá sí, pertenezco a Toxic Performance Car Club Iztapalapa Oye, y le han tomado muchas fotos, ¿qué decirle a la gente? Ah, pues que estoy muy agradecido porque eso me ayuda a que mi auto le pueda echar más ganas y más y más vaya avanzando en otro nivel Oye, ¿un mensaje a alguien especial? ¿Un mensaje especial? Sí, claro que sí a mis padres, a Óscar Castillo y a María Guadalupe que me están viendo y pues realmente agradecerles porque ellos me han ayudado a que este sueño se haya hecho realidad ¿Podemos grabar tu hermoso octubre? Sí, claro que sí, con mucho gusto Que la máxima velocidad nos acompañe 19, 19 de abril 19 de abril abril 19 de abril en Cuenta de Fierro de Catepec décimo gran choque de marcas los invitan Cuenta de Fierro en Catepec el 19 de abril 19 de abril nos esperamos por ahí Cuenta de Fierro en Catepec ¡Suscríbete! También quisiera agradecerle a todo su apoyo a mi esposa que es Brenda Villalba que realmente me ha soportado porque hasta el último centavo en vez de dártelo a ella se lo dedico a mi auto y a veces pasa es algo que se lo agradezco muchísimo y quiero decirle por este medio que la amo y que gracias por aguantarme durante todos estos años y que la máxima velocidad nos acompañe ¡Suscríbete!